Múltitud de campos de naranjas y caquis han quedado inundados en la localidad de Alberic, como consecuencia del fuerte temporal que desde el viernes azota la comunidad valenciana. Aquí ha estado siete u ocho meses sin llover y ahora le ha dado todo de un trompazo. Esto ya hacía muchos años que no se veía. Las intensas precipitaciones que produjeron el desbordamiento del cauce del río Júcar han dejado a su paso 172 millones de pérdidas. Prácticamente se ha perdido el 90% de los campos que quedan aún con naranjas. Y ahora, mira por dónde, a punto de coger la naranja, porque hay mucha cojía, pero la que falta, pues ya sabes, ha echado a perder todo, así es que ni un duro. Alberic ha amanecido con caminos y carreteras cortadas mientras se ha ido normalizando la situación. No obstante, la preocupación se centra ahora en los daños al cultivo. Aquí ya teníamos demasiada humedad, es la verdad, porque ha estado lloviendo muchos días, pero muy lentamente. Al estar cayendo muy lentamente, la tierra la ha absorbido toda. Pero ahora al venir estas dos noches de llover tanto que ha llovido, entonces ya la tierra ya no absorbe y ahora tiene que expulsar por donde sea. Las intensas precipitaciones se han retirado este martes de Levante, pero han continuado en Cataluña y Baleares.